... Ahora que el otro día se hablaba en Seúl de la economía verde, pues la revolución verde va a ser local. Y el cambio de modelo energético va a ser en un escenario que es el escenario de las ciudades. Y las ciudades al día de hoy, y eso lo dice ya en el preámbulo de la directiva, son el primer consumidor de energía y el primer emisor de CO2 a la atmósfera. Lo que a mí me extraña y me ha parecido siempre raro es que a nadie haya sorprendido que en este último, llamémosle como queráis, boom inmobiliario o boom de la construcción, el factor energía prácticamente no se ha tenido en cuenta. Y quizás esa es una de las claves también para llegar a una tendencia clara, y es que el enorme potencial de ahorro de energía y de ahorro de emisiones es el que desde luego nos tiene que abrir los ojos ante un escenario de desarrollo económico, de actividad económica, de creación de puestos de trabajo, de creación de riqueza en definitiva, que hoy por hoy todavía iba a decir está virgen, está para que las empresas y los nuevos negocios en torno a un nuevo concepto de ciudad se vayan desarrollando. Y esto lo digo porque las ciudades que vemos prácticamente se han hecho para consumir gas y petróleo. O sea, toda la movilidad ciudadana se hace con consumo de petróleo prácticamente. Y la mayor parte de los edificios se hacen para consumir gas. En el artículo segundo de la directiva hay tres conceptos que a mí me parecen claves en la directiva. El primero es edificios de consumo de energía casi nulo. Es decir, la directiva se propone que para el año 2020 toda la nueva edificación y la rehabilitación de la edificación existente se haga con el criterio de edificios de consumo de energía casi nulo. Es decir, se pretende que los edificios prácticamente no consuman energía y que la energía que consuman la generen en el propio edificio. El segundo concepto afecta mucho también a la idea que hemos defendido siempre sobre las renovables, que es el nivel óptimo de rentabilidad de la eficiencia energética. ¿Y qué es eso? Pues muy sencillo, que el nivel óptimo de la rentabilidad de la eficiencia energética es el balance coste-beneficio de la inversión que hagamos en la rehabilitación o en la eficiencia energética de un edificio teniendo en cuenta la vida útil de ese edificio. Yo lo califiqué hace años como la hipoteca energética, es decir, cuando vamos a comprar un edificio siempre lo único que nos preocupa es la hipoteca financiera. Y luego el tercer concepto que ya lo he citado anteriormente, que son los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración. Aquí repite este concepto que ya ha repetido hasta la saciedad las directivas renovables. Es decir, lo que se está impulsando desde la Unión Europea y de la Comisión Europea es ir a sistemas de distribución centralizada de frío y calor como sistema de calefacción y refrigeración. Claro, aquí hemos topado con, no quiero decir con quién, pero os lo vais a imaginar. Aquí en este país, cuando consideramos que los sistemas centrales de calefacción central eran antiguayas, lo que se quería es vendernos a todos la satisfacción y el bienestar de las calderas individuales. Entonces, aquí nadie te ofrece un sistema centralizado, sino todos te ofrecen la caldera individual, ya sabéis de quién. Con lo cual, eso lo que hace es que las distribuidoras facturan más y que lo que se está vendiendo subliminalmente es un sistema energético que favorece el consumo y no favorece el ahorro. Yo creo que la fecha de transposición es tardía y aquí esto podemos repetir el fracaso de la anterior directiva de eficiencia energética de edificios que se transpuso con cuatro años de retraso. La transposición al ordenamiento jurídico nacional, el plazo que se pone es julio del 2012 y la aplicación de esa transposición para enero del 2013. En el contexto español, la forma de contextualizar esa cifra es que si vamos a imaginar que un objetivo podría ser que ahorramos un 30% de toda la energía que se está gastando la vivienda española, pues esa cifra en dinero es igual que 3.000 millones de euros al año. Los principales modelos de negocio que se han surgido en todos estos países gracias a las políticas que se dan en prueba, hoy día se podrían simplificarlos o se podrían categorizarlos en tres. Uno, es un modelo donde el dueño de la propiedad hace la financiación de su propia reforma energética porque tiene el dinero ahorrado y decide sobre el proyecto y toma, asuma todo el riesgo de la ejecución del proyecto y también de los beneficios energéticos que es la más básica, que es lo que ha existido en todos los mercados y que en los Estados Unidos se dan apoyos como un préstamo, un hipotecario verde, etcétera, etcétera y esto es el primer modelo. Hay un modelo que se están planteando bastante en el Reino Unido, en los Estados Unidos y en Italia que es donde hay una especie de requerimiento impuesto en las empresas energéticas sobre todo suministradores de energía que esos mismos suministradores lo tienen que cumplir con o certificados blancos en caso de Italia o en el Reino Unido con certificados por ahorros de CO2 bajo lo cual la propia empresa energética está incentivado a buscar estos ahorros dentro de las casas y dentro de las instalaciones de sus clientes para cumplir con requisitos a nivel nacional. En el Reino Unido el programa se llama CERT y destaca en el documento y entonces realmente bajo estos programas y también en los Estados Unidos los programas se llaman EEPRS, Energy Efficiency Priority Resource que significa que antes de poder construir, tener licencia de construir una planta de regeneración dentro de un estado tendría que yo invertir primero en las actividades de eficiencia energética cuyo retorno financiero seré mayores. Y el tercer modelo, que es un modelo que también tiene sus orígenes en los Estados Unidos más o menos que también se ha experimentado en el Reino Unido y también en España es lo de la empresa de servicio energético, los ESCOS donde un tercero hace la inversión dentro de la propiedad y tiene esa empresa, ese tercero, el derecho de todos los ahorros energéticos.